Hasta la fecha, Chicharito acumula 468 partidos en los que ha marcado 192 anotaciones, lo que se traduce en una media de 0,41 goles por juego, entre clubes y la selección mexicana en poco más de zeta años de carrera como profesional. Aquí les dejamos el recuento de goles, partidos y media de goles del máximo anotador en la historia del tri, ligas, equipo, partidos, goles promedio, Chivas 64-26 0,40 Man, United 1-0-2-37 0,36 Real Madrid 23-7 0,30 B, Leverkusen 54-28 0,51 West Ham 24-7 0,29 Torneos internacionales equipo torneo partidos goles promedio Chivas Copa Libertadores 8-3 0,37 Man, United Champions League 26-7 0,26 Man, United Europa League 3-2 0,66 Real Madrid Champions League 8-1 0,12 B, Leverkusen Champions League 14-6 0,42 Copas equipo torneo partidos goles promedio Man, United 13 pesos cubano 6-0,46 Man, United Copa de la Liga 11-6 0,54 Man, United Community Shield 1-1-1-1 Real Madrid Copa del Rey 2-1 0,50 B, Leverkusen DFBP OKL 5-5-1 selección con 48 goles en 93 partidos Chicharito es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana selección partidos goles promedio México 99-49 0,51